Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal de youtube y pues bueno vamos a jugar este juego que se llama Five Nights at Freddy's se trata que es un guardia de seguridad tienes que ayudar a unos animatrónicos poseídos y puede decir así que se mueven por la noche vamos a darle ya voy por la noche 4 o sea jugué un poco fuera de cámara no voy a mentir pero o sea no soy tan noob en este juego ya he ganado unas cuantas partidas vamos a continuar con nuestra noche 4 ok empezamos aquí está Freddy chica y Bonnie y aquí está Foxy escondido tenemos que ver este juego muchas veces me ha asustado les voy a ser sincero si me ha asustado este juego a ver cuando se empiecen cuando se empiecen a mover empezamos una estrategia a ver revisamos cámaras ah ok empezamos la estrategia no ponga y lo mataron mataron al chico el teléfono creo vieron que te escucho como un jumpscare a ver la estrategia aquí es revisar el Pirate's Go y luego alumbrar en las dos puertas y así repetidamente a ver a ver uy ya me dio miedo estoy escuchando como unas risas en este juego vamos a revisar como hojas se movieron ok se movieron todos estamos muertos a ver ya son las 1 am chicos vamos a seguir vamos a ver por dios a ver que miedo me da esto tengo un poco de miedo chicos vamos a ver vamos a ver necesitamos ganar ok ya tengo miedo ya tengo miedo escucho unas risas ay no chicos tengo demasiado miedo se los juro yo se los juro vean esto en el poster hace un sonido gracioso ven cuando le tocamos la nariz a Freddy ay no 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 me digas que perdimos chicos perdimos perdimos vamos a ver otra partida a ver si esta vez lo logramos a ver vamos a ver unas 3 partidas necesitamos ganar ok continuamos ok continuamos ok vamos a por ello ok ya comenzamos chicos vamos a hacer la misma estrategia vamos a ver ok chicos aquí estamos ya se movió chica hay que encontrarla ok por aquí no está ok ya tenemos 88 de batería bueno 87 en este juego pueden morir de dos formas o que te maten los animatrónicos o que se te acabe la batería ok ahí está Bonnie y ahí está chica ok vamos a seguir voy a abrirse rápido ok no está voy a abrir el co me ha miedo que me aparezca Freddy en toda la cara vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver ya son las 1 1 M podemos ganar esto si se puede ah chicos bueno en este momento si les está gustando el video pueden darle un like y suscribirse y activar la campanita claro vamos a ver chicos ponganme aquí abajo en los comentarios si cuando me asustaron les dio miedo el jumpster vamos a ver vamos a ver por aquí ok perfecto aquí como ya les dije la estrategia es ver para ir a copiar y arrumbrar esa es la estrategia para ganar recuerden chicos y también para más contenido me creé una cuenta en tiktok se llama croquet27 vayan a seguirla porque ahí subo muchos más videos que en mi canal que en mi canal de youtube a ver ok no veo nada por ahora todo bien todo super bien tenemos que ver esto a ver como nos va ok por ahora nos va bien ya son las 2 am tenemos 60 baterías son las 2 am vamos muy bien vamos a ver ok aquí no hay nada siempre tenemos que estar chequeando el pirate code y miren la estrategia en el fanaf 2 es ver en el caso de puppet y alumbrar las dos ventilaciones ese es el truco en el fanaf 2 a ver si quieren y recuerden si quieren si quieren más videos como estos eh de finite subreddys denle like al video llegamos a una meta de 20 likes y subiré más videos como estos a ver a ver ok por ahora yo no veo nada ok ya son las 3 am chicos podemos ganar esto si se puede si se puede ya no voy de aquí sin ganar si se puede vámonos a ver a ver a ver a ver a ver chicos aquí estamos que miedo tengo sinceramente si tengo miedo yo soy muy cobarde en serio a ver ok y recuerden si también si quieren este juego primero pidenle autorización a sus padres porque si da un poco de miedo chicos recuerden siempre hay que preguntarle a nuestros papás si pueden jugar algo a ver ay no la risa de Freddy ay ya ya que asco susto no nunca me había aparecido Freddy y bueno chicos hasta aquí quedan el video de hoy espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima chao de hoy la próxima la próxima Green